Música En la herida, te continuo pegando en la frente Alaska, esta fue la mareta y me traeré la gente En la tercera, el mar es diferente Te quiero disparar, todos los besos quiero tuve a ti Te quiero disparar, cada ocasión que nos puede perder Si te ha pegado tus calles, saca las vueltas para se va a decir Te quiero, te quiero, disparar Música Te recuerdas que vas a poner a un enfermo Música 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 Música